Y continuamos aquí, en el lugar donde se desciende del colectivo el presente y el futuro de la vida de este chico. Ahora, ¿saben a cuánto vive o cuánto vivía Mateo de aquí, de esta esquina? A siete cuadras. ¿Y saben por qué tomó un colectivo? Porque de la noche, sí, pero porque tenía miedo que le robaran. ¿Cómo juega también el azar? El chico iba directamente con el micro hacia la parroquia. Nuestra señora de Luján del Buen Viaje. Arriba del colectivo recibe una llamada de una amiga que le dice ¿Me podés pasar a buscar? Claro. Por supuesto, dijo él. Se bajó, caminó unos 20 metros aquí por esta calle, ya en plena oscuridad. Y en este lugar donde hay un pequeño altarcito de flores, estampitas y unos pocos mensajes, manuscritos, dos delincuentes lo abordaron. Estaban en una moto, le robaron el celular y la billetera. No conforme con eso, le pegaron un tiro en el pecho. Vecinos que estaban por aquí, agarraron al chico, lo auxiliaron, lo llevaron ellos mismos a un hospital de la zona, pero ya no había nada que hacer. Vamos a escuchar el testimonio de los vecinos que nos dicen varias cosas. En primero nos cuentan que este chico venía el viernes a la noche a participar, como todos los viernes, de un grupo parroquial que hace días tenía la misión de preparar juguetes para los chicos pobres del barrio. Los vecinos también cuentan que el episodio de Mateo no es ni el último ni el primero de una larga lista de episodios de violencia que ocurren aquí en la zona. Y nos van a contar también la división geográfica y más que tiene precisamente esta la escena del crimen. De un lado de la vereda un partido, del otro lado otro municipio. Y en el medio la indefensión de los buenos. Hace 20 días aproximadamente, sobre Trumirato, más o menos una cabra de acá, a un chico para robarle le pegaron un tiro en el pie. Hace tres meses también acuchillaron a una chica para robarle. Y es muy doloroso lo que está pasando. Con todo el amor y el todo corazón, chicos sanos, sanos de alma, sanos de espíritu. A mí me gustaría que se pongan de acuerdo los intendentes, la policía, y para que nos cuiden un poquito más. Porque este chiquito de 16 años me cortaron su vida, su corazón.